Abre las hojas del viento, mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena, mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapora ve lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapora me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y un arco iris me pintó la piel Y que el trinar de las rosas, mi vida Y un arco iris me pintó la noche y el día, mi vida Y una amapora me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel